¿Por qué es importante la higiene dental de nuestras mascotas? ¿Por qué es importante la higiene dental de nuestras mascotas? ¿Enfermedades qué puede causar? Claro, gingivitis, por ejemplo, ese es un perro con gingivitis. Ese está terrible. Ese es un perro que ya necesita una profilaxis. Por ejemplo, esa es una placa bacteriana que ya tiene mucho tiempo, se va endureciendo y se hacen costras. Cambia de color, se oscurece también. Sí, sí, ese ya es un perro que necesita una profilaxis porque ya los dientes ya tienen una pudredumbre. Sí, ya los dientes ya se están pudriendo. Y se los lavamos como nos los lavaríamos nosotros, los dientes de arriba para abajo, los de abajo para arriba, las molitas en momentos circulares. ¿Y si nos puedes enseñar cómo hacerlo? ¿Por qué? ¿Me lo digas? Sí, yo tengo a Bruno aquí. Bueno, mira, hay un montón de productos para perros hoy en día. Estos cepillos son especiales, tienen tres diferentes precisamente para que se nos haga más fácil. Y si por ejemplo ya tuviéramos este, le ponemos, no agarro mi cepillo de dientes, no uno parecido al mío, no mi pasta de dientes, algo especial para el perro. De ahí ya se lo puse y cuando son cachorros es más fácil porque apenas están aprendiendo, pero cuando están más grandes, ¿cómo hay que agarrarlos? De hecho es más fácil en cachorros porque los vas entrenando. En perros grandes usualmente no se dejan. A ver, enseño cómo sería acá con Bruno que tenemos. A ver, le abrimos la boca. Nuestra estrella. Sí, le abrimos con cuidado. Con cuidado, por ejemplo, él, estoy casi segura que nunca se los han lavado. Es muy pequeño, es muy pequeño. No está acostumbrado. Este es como a los adultos, le tiene miedo al dentista. Bueno, mira, ¿sabes? Sería más fácil con él utilizar ciertas gazas. Porque está chiquito todavía. En el caso de que no quiera abrir el rocico y sea difícil. Una gazita con la pasta. Y mira, simplemente con tu dedo. Tranquilo, Bruno. Lo usas y te vas directo por las encías. Ahí se ve, ahí se ve. Lo empiezas a cepillar. ¿Y cada cuánto? Muy bien, Bruno. Nosotros lo hacemos. Muy bien, Bruno. Nosotros deberíamos hacerlo tres veces al día. ¿Cómo se lo hacemos a nuestra mascota? Bueno, en los perros es recomendable cada dos semanas. Cada dos semanas. Estos perros que tienen el pelo largo y que van a las estéticas, pues aprovechar para que le limpien los oídos, le limpien los dientes. Y así aprovechamos. Con respecto a la alimentación, ¿qué cosas nos pueden ayudar aparte de la higiene? Los juguetes o mordederas, ¿cómo podemos prevenir también un poco? Hay cepillos de dientes especiales para perros, pero si la gente no quiere comprar, porque usualmente son caros, podemos utilizar cepillos de cerdas suaves que son para bebés. Más económico. Claro, y también la pasta. O sea, es importante decir que las pastas tienen que ser, que se puedan consumir, porque los perros no van a escupir como nosotros. No van a ser un buche. No, 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 se la pueden comer y no les pasa nada. Y de aquel lado lo que tenemos de frutas, tenemos ahí manzanas, zanahorias, huesitos. Bueno, es que existen muchas cosas para ayudar a limpiar los dientes. Por ejemplo, existen este tipo de premios que son a base de camote. Entonces, estos los pueden comer, les gusta el sabor y son muy buenos. O sea, ese no lo uso como cepillo, lo dejo que él lo muera. No, son premios. De hecho, es el molde nada más, no es que lo vamos a usar. También existen este tipo que son las carnazas. No lo recomiendas tanto. Estas yo no las recomiendo porque es cuero de animales y además tienen diferentes procesos. Por ejemplo, usan resistol, colorantes para que quede de esta forma. Entonces, esto no le va a ayudar a los perros. Yo creo que esto tendríamos todavía que traerte otra vez para que no faltabas de explicar. Gracias por acompañarnos. Otra vez te invitaremos para que sigamos conociendo un poco más. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!